El colegio de profesores anunció este viernes que con el 99% de los votos escrutados definieron bajar el paro indefinido que había comenzado el martes 29, pese a rechazar la última propuesta entregada por el Ministerio de Educación. El 48,79%, vale decir 25.276 votos de la Asamblea Nacional, optó por deponer el paro, mientras que el 46,45%, 24.326 votos, se manifestó a favor de mantenerlo. Sobre la última propuesta del Ministerio de Educación, el 22,41% aceptó la propuesta del Ministerio, 31,7% la aceptó parcialmente y el 43,73% la rechazó. Se acepta la respuesta o se acepta parcialmente la respuesta o se rechaza la respuesta. Ahí están los resultados. Por el acepto tenemos un 22,41%, 11.608 profesores. Por el acepto parcial, 16.099, 31,7%. Por el rechazo, 22.655 profesores, 43,73%. A la luz de esos antecedentes, mayoritariamente, los profesores y profesores de Chile rechazan la propuesta entregada por el Ministro de Educación. Según el gremio, participaron 51.809 docentes en las votaciones, un resultado histórico para el Magisterio. Votaron en esta consulta nuevamente más de 50.000 docentes, lo cual indudablemente nos tiene muy contentos. La vez pasada también fueron más de 50.000 docentes. Estamos hablando de 51.809 docentes que participaron del proceso de consulta. Lo decíamos el otro día, histórico también, no habíamos tenido consultas con más de 50.000 docentes. En una semana hemos tenido dos consultas y las dos han tenido más de 50.000 profesores participando, lo cual indudablemente demuestra la importancia que tiene de lo que estamos hablando.